Amor, amor Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de mal Cuando se pone a bailar, da igual, vuelve loco a los diez Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Ay, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Y todo el mundo veniendo abajo, mira como las chicas, ¿cómo es? Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea y ahora enséñame cómo se menea Así Todo el mundo abajo, a ver Así A ver, ven, a ver Queda tu momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo Me ha pasado antes, que no puedo hablar Tal es que estoy loco y en verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callabas, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, silo, fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, ni te vaya bien, ni te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que así he llegado yo a tu corazón